Con Mauricio Ferradas, exagerado el 3 a 0, la expulsión complicó el rendimiento. Sí, sí, creo que era un partido parejo, un gol de otro partido y después la expulsión de Jorge creo que a mi entender mal porque él quiere cubrir la pelota, le pega sin querer, bueno, ahí empezó otro partido y creo que tampoco fueron superados con el hombre más, llegaron dos veces más y no convirtieron. Bueno, en lo personal, ¿volvías después de una lesión en los meñiscos, no jugabas desde diciembre? ¿Te vimos rápido, te vimos bien, te vas satisfecho? Sí, más allá de la derrota, que no vamos a amargar, la idea era pasar de ronda, pero en lo personal creo que me sentí bien a seguir sumando minutos y estar a la disposición cuando me necesiten. ¿Alguna molestia o no? No, 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 por suerte no, termine bien y eso me deja tranquilo. Gracias. Gracias a vos.